En este video vamos a hacer un review de una cerveza que me parece bastante interesante ya que es una Geisy Ipa con miel de Stone Brewing, aquí está la cerveza se trata de Let's Be Homies, Be de abeja y homies es como de amigos, cierto compas, compadres al parecer, cierto la traducción, que hizo Stone Brewing con otra cervecería gringa que se llama Deschutes, no sé cómo bien se pronuncia el nombre de esa cervecería pero básicamente aquí dice que es una cerveza que tiene dos tipos de miel tiene miel de Oregon, dice aquí Oregon Blackberry y tiene en California Orange Blossom entonces son dos tipos de miel que vienen de diferentes flores así que vamos a ver si podemos percibir aquí algo de Blackberry y de Orange Blossom naranja, orange, sí, no sé, ahí vamos a ver qué onda está bastante interesante, es una American Ipa que, bueno, Antap dice que es una American Ipa y aquí afuera aparece como Geisy Ipa así que veamos de inmediato, Stone Brewing es una de mis cervecerías gringas favoritas nunca excepciona, excepto por ahí quizá una y otra Lager que hicieron en colaboración con con alguna banda ahí musical que en realidad nunca probé pero tampoco me interesa probarla y aquí entonces, bueno, voy a servir un poquito más ya que estamos aquí con Stone y veamos, bueno, lo primero que podemos ver es que claramente es una Geisy Ipa tiene harta espuma, está ahí la turbididad, ¿cierto? la típica de las Geisy Ipa y veamos si en qué aroma se percibe algo ahí de miel sí, esa es como la parte interesante de esta cerveza porque como la miel generalmente tiene un perfil floral y también hay lúpulos que tienen un perfil como floral, frutal que puede que se confunda, digamos, con la miel en sí así que por lo menos en este momento yo le siento como perfil al lúpulo en realidad no sé si le siento miel quizá habría que... yo igual seguí esta cerveza del refri hace un rato atrás así que no sería un problema ahí de temperatura pero voy a tomar un poco más de aroma voy a tomar un poco ahí de sabor y vamos a ver si a lo mejor se siente en sabor la miel veamos qué onda en sabor sí se percibe la miel porque se siente un dulzor adicional que generalmente no tienen la IPA y de hecho esto se podría considerar un... eh... Bragot que es la combinación de cerveza con miel me parece que Bragot puede tener hasta 40% de miel en alguna parte, digamos, de su... de la... en alguna parte, de la parte de la adoración de la cerveza eh... generalmente, pues, si se... bueno, si se la agregan en... 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 en la fermentación es muy probable que... que la levadura, digamos, se coma todo el azúcar y quiera una cerveza muy alcohólica así que es... es un... es un... un estilo bastante interesante digamos, el Bragot que... que... la mezcla, digamos, de cerveza con miel en este caso, al ser una IPA yo por lo menos me percibo mucho la... la... la miel algo floral probablemente adicional se siente pero como también hay lúpulos florales y una IPA es como lúpulada entonces, como una cuestión ahí medio extraña que... que igual... yo creo que conviene probarla para ver si... si... si ustedes perciben la miel, ¿cierto? porque aquí se trata de que todos nosotros tenemos diferentes tipos de... sensibilidades, ¿cierto? en aroma y sabor para diferentes compuestos y en este caso, por lo menos yo junto con el lúpulo eh... siento que la miel está como ahí medio perdida en aroma sí la siento más... o sea, en... en sabor sí la siento más dulce la cerveza por lo tanto, yo sí siento la miel, digamos, en sabor y como cerveza base, en general es una típica G.I.C.I.P.A. digamos mmm... sí, está... no sé si el... el... el trayecto, digamos... me... 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 me faltó ver aquí no sé si alcanzaré a ver... ya acá pues... puede estar la... la explicación, digamos de... de por qué quizás no se siente tanto la miel en este momento estamos en... enero del año... dos mil veintidós que... eh... yo compré esta cerveza hace una semana atrás en Birbana eh... donde esa misma semana había sido anunciada como recién llegada es decir, llegó... se puede decir la primera semana de enero del dos mil veintidós a Chile eh... y Birbana el importador de Stone y la venden en su tienda y en muchas otras tiendas después le compran el Birbana y todo eso esta cerveza fue envasada en agosto del dos mil veintiuno es decir... septiembre, octubre, noviembre diciembre ya han pasado cuatro meses ya han pasado cuatro meses desde el envasado de esta IPA y siempre hemos dicho acá en rutasereceras.com de que la IPA uno debería... para poder perseguir en su esplendor digamos... todo lo que ofrece la IPA en... en aroma ojalá un mes a lo más de envasado que es prácticamente imposible ¿cierto? en cerveza importada máximo tres meses tres meses ya es totalmente factible ¿cierto? las tiendas que traen cerveza y respetan la cadena de frío del cuento deberían poder cumplir con los tres meses y uno poder comprarla eh... ojalá dentro de los tres meses ya los cuatro meses probablemente ya esta IPA y es ahí quizá un poco la explicación de por qué a lo mejor no se siente tanto el... el... la miel y el lúpulo en general en aroma eh... ya empieza digamos a desvanecerse el... el... todo el compuesto digamos del lúpulo en aroma y... eh... en este caso bueno yo confío digamos uno confía generalmente en... en la tienda en la IPA y por eso también por lo menos yo compré esta cerveza entre comillas lo más fresca posible o sea apenas llegó a Birvana ahí donde se recomienda comprarla sobre todo cuando son IPA y... pero aún así bueno ya tiene cuatro meses un poquito más de cuatro meses y eso quizá puede explicar de que a lo mejor no se siente tanto el... el... la miel también en la... en la cerveza y también bueno como es una IPA y la IPA como ya mencioné varias veces se mezcla un poco con el lúpulo floral junto con el perfil floral generalmente que tienen las... que tiene la... la miel así que ese fue el... el breve review de esta IPA que me parece bastante interesante pero quizá mi expectativa estaban un poco más alta ¿cierto? de lo que finalmente fue la cerveza no estoy decepcionado porque igual es una muy buena IPA pero sí el tema de la miel ahí quizá hubiera sido bueno sentirla un poco más ahí en... en aroma pero bueno con esto entonces nos despedimos de este review y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com ¡Gracias!